Hola, soy Bruno Tiki Arrasque, tengo 23 años y estoy en el séptimo ciclo de la carrera de Ciencia de la Computación. El curso que decidí llevar fue HTML, CSS y JavaScript for Web Developers. Decidí llevar este curso porque fue más como un reforzamiento a los cursos que estaba por llevar, y además que sentí que me iba a dar un enfoque diferente a lo que yo ya estaba acostumbrado. En mi opinión, creo que este curso te va a ayudar como profesional, ya que te explica desde las bases que se necesita aprender, que se necesita conocer, hasta hablar con el cliente para tener un enfoque más apropiado para él. Yo recomendaría a todos mis compañeros que desean introducirse en el mundo de un desarrollador web, ya que les va a dar todo lo que necesitan, tips, recomendaciones y un ejemplo ya profesional. Así que si te gusta esto, te lo recomiendo.